Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos. Hoy, como os prometí, vamos a decir el ganador, la ganadora en este caso del reto de Arte Amino. La ganadora es Valeria Márquez y este pedazo de dibujo hizo de Harley Quinn, que os pedí que hicieras un dibujo de Harley Quinn, y aquí está el suyo. Está súper currado, tiene muchos detalles y está súper bien coloreado. A mí me ha gustado mucho, me llamó la atención, y bueno, el reto de dibujo también estaba fenomenal. Os doy las gracias a todos por participar y deciros que no os desaniméis, que no os enfadéis, porque ahora vienen más retos y más concursos. Por ejemplo, mañana tendremos un sorteo, en el vídeo de mañana os lo comunicaré, y va a ser un sorteo entre yo y otro canal que ya posiblemente conozcáis. Y bueno, y este sábado tendremos un vídeo muy especial también. Por favor, os pido que lo veáis porque me lo he currado, ese vídeo está súper chulo. A mí es más que un simple vídeo de un tutorial, es algo mucho... Vamos, me llevé mi tiempo para hacerlo y yo creo que os va a encantar este sábado, y en él también os comunicaré algo. Así que estaros atentos este sábado a las 5 de la tarde, hora de España. No sé qué hora será en vuestro país, pero en hora de España a las 5 de la tarde, el sábado, un vídeo muy especial. Y bueno, dejamos esto ya. Vamos ahora a lo que toca, que es hacer un dibujo en este juego que hay en internet, que se llama Poké Draw, y vamos a empezar. Y bueno, aquí estamos ya preparados con la pantalla. Como veis pone, usted tiene 45 segundos para dibujar un Pokémon al azar. Aquí aparecerá la parte de la fotografía que tengo que dibujar, y aquí en donde tengo que dibujar. Vamos a pinchar en dibujemos y vamos allá. dibujemos, vale, ya estamos. ¡Oh, uh! Venga, tengo 43 segundos, vamos a elegir el azul. El azul, así. Ahí está, abajo. Así, así. Y... 27 segundos. Y aquí la cola. Ahora vamos a elegir el rosa. Ahí. Y ahora aquí el rojo. Para hacer el resto de la cabeza. 9 segundos. Vamos a poner aquí el ojo. Y bueno. Más o menos está bien. Bueno, seguimos. Vamos a siguiente. Dibujemos el siguiente Pokémon. A ver, tenemos que hacer a este, que es Cash... 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 Me cuesta pronunciarlo, pero vamos a dibujarlo súper chulo. Vamos a ver. Aquí está el cuerpo. 25 segundos. La pata. Este así. Y ahora aquí esto. Cogemos el amarillo. 9 segundos. Vamos a coger otra vez la cola. El ojo, por lo menos. No me ha dado tiempo. Bueno, seguimos. Voy a intentar a este siguiente y hacerlo mucho más rápido. Vamos a ver. Dibujar nuevo Pokémon. Ah, mira. Este va a ser súper fácil. Hacemos así. Ahí vemos. Súper fácil. Ya lo he hecho un poco mal. Vamos a intentar hacerle los ojitos y la boca. Y con el ratón vamos a bolearlo. No da tiempo a colorear algo. No, lo he estropeado, sí. Vale. Vamos a hacer otro. Uff. Este tiene un montón. A la cazam. A la cazam. El bigote. Voy a poner los ojos. El cuerpo. El cuerpo. 4, 3, 2, 1. Ah. Uno nuevo. Uff. El primero me había salido muy bien. Este último me ha salido fatal. Según voy avanzando, creo que voy de mal en peor, ¿no? Vamos a ver esto. La oreja. Por ahí queda. La oreja. Lo hacemos así. Es que te da como tiempo, como mucho, a hacer la silueta. A colorearlo ni de coña te da tiempo a hacer. A ver. Así. Así. El pelo. El pelo. Bueno. No está mal. Vamos a ver el siguiente. Este. Esto es un vicio, ¿eh? Esto es un vicio. No paro. No sé cómo parar. A ver. El cuerpo. Ahí está. Vamos con esto. El cerro. De la parte. Sí. Ah, venga, siguiente, ah, este es fácil, voy a hacer la cabeza súper chula, súper bien, que parezca bien el Pokémon y el cuerpo ya correré, pero la parte de la cabeza que quede súper, súper parecido, sí, y ahora el reto de siete segundos para hacer el cuerpo. Ah, bueno, este no ha quedado mal, este ha quedado bien, ya la verdad que ha quedado chulo. Bueno, y el último ya, ya no hago más, el último. Oh, este es fácil, hacemos un circulito, así, así, y hacemos el ojo, el ojo, las manos, y, bueno, ahí lo vamos a dejar. Y, bueno, boceteros, ¿qué os ha parecido ese dibujo de Pokémon en el Poké Draw? Yo creo que, bueno, yo tengo manos, ya sea con el ratón, ya sea con el lápiz, yo creo que algo están más o menos en condiciones. Ustedes me lo diréis en los comentarios, dadle like, por supuesto, si os ha gustado el vídeo, y seguirme también en Instagram, que es arroba365vocetos, seguir también a José, que es arroba365junior en Instagram. Seguidme y también os digo que podéis participar en un concurso, bueno, no es un concurso, es simplemente me mandáis vuestro dibujo por Instagram y yo escogeré alguno de ellos y haré una versión mía de vuestro dibujo. Solamente tenéis que seguirme en 365 bocetos en Instagram y mandarme vuestro dibujo. Y nada, boceteros, yo ya me despido y mañana volvemos con un vídeo muy especial, estaros atentos porque habrá un sorteo. Así que nada, ¡hasta mañana, boceteros!